Falta específicamente una semana para que salga Beyond Life y han pasado tantas cosas desde que este juego salió de manera gratuita el año pasado. Hace un año y dos meses, más o menos, Destiny 2 se convirtió en Free to Play y se abrió a mucha gente. Cambió por completo básicamente, abriendo la posibilidad de que cualquiera de nuestros amigos pudiera entrar así porque sí al juego. Pasar un rato de chill, experimentar la experiencia Destiny más que nada y creo que fue una excelente decisión ya viéndolo un año después. Fue una muy buena decisión y el día de hoy quiero en este video rememorar un poquito mi experiencia durante este año jugando Destiny 2. Qué me gustó, qué no me gustó y al final qué es lo que espero del siguiente año que promete bastante. Y este siguiente año empieza para Destiny no en enero sino en una semana. Muchos cambios están por venir y vamos a rememorar un poquito. Así como el típico video que ven ustedes en YouTube de todo lo que pasó en mi año 2020. Pues eso pero edición Destiny 2. Este es un video un poco más dirigido a la gente que me ve por este juego, que consulta este canal gracias a este. Así que si tú llegaste por Fall Guys o por algún otro tipo de contenido, quizás este no es tu video. Pero hey, igualmente si te quieres quedar eres bienvenido. Ok, Destiny. ¿Cuántas cosas han pasado gracias a este juego? Hace un año y unos meses antes de que saliera Destiny New Life, era todo muy diferente en este canal. En este canal estaba en una etapa en la que quería encontrar el tipo de contenido que me gustaría hacer. Y más o menos estaba formando las bases para lo que hago a día de hoy. Lo intenté hacer con videos de películas, intenté hacer música, intenté hacer, claro, videos de videojuegos. Pero Destiny llegó a poner ese punto y aparte en todo lo que hacía. Entre toda esa experimentación dije ¿por qué no voy a subir un video de Destiny 2? Hablando un poquito sobre su salida de Free to Play. Como ustedes ven que me gusta hablar del futuro de las consolas, de los juegos. Me pareció una idea perfecta hacerlo de Destiny y mira, al final me terminé quedando atrapado en este juego. Quedando atrapado para bien, vaya. Y veo que a ustedes también les gustó. Después de ese video empecé a subir un poquito más de Destiny. Claro, las clásicas guías, la serie de videos que yo llamé guía básica. Porque sabía que mucha gente, al igual que yo, iba a empezar a jugar Destiny 2 en esas fechas. Prácticamente todos los videos que llegué a encontrar de repente sobre Destiny, los veía como un poco complicados. A pesar de que se esforzaban en hacer esos videos de una manera mucho más entendible para la gente. Sentía que era demasiado complicado para alguien que recién llegaba. Así que con esta guía básica me enfoqué en solamente los conceptos que un jugador ya establecido de Destiny daría por hecho. Cosas como el cómo empezar el modo historia. Cosas como el qué son los engramas. Eso fue la guía básica. Y muchos de ustedes llegaron a este juego gracias a ese tipo de videos. Y qué decirles chicos. O sea, empecé esta serie de videos a los 3.500 suscriptores. Aproximadamente a las dos semanas más o menos llegué a los 4.000. Y luego de ahí ya tuvimos un ritmo constante de crecimiento y crecimiento. En plan bola de nieve. A tal punto de que tengo 10.000 suscriptores más de los que tenía en el momento en el que empecé a subir videos de Destiny 2. Eso sí, también quise mantener un poquito mi esencia de no quedarme encerrado en este juego. Soy una persona que le gusta mucho ir experimentando. Así que también de repente subí un poco de Fall Guys. Subí algún que otro video experimental de qué ha pasado con tal juego. Que sí, así. Porque a final de cuentas así es como llegué al video de Destiny 2. Que hizo catapultarme dentro de la comunidad de este. Así que no quise limitarme y dejar de hacer esa serie de videos. Pero también le di mucho más enfoque a Destiny. Así que fue un gran año, sí. A ver, dentro de todo lo que ha pasado en 2020. Fue un gran año, de hecho. Para mi canal, para lo que es una carrera en internet. De este año he conseguido mucho más de lo que habría pensado en un año, ¿sabes? Y es lo que realmente quería desde hace mucho tiempo. En Destiny hemos tenido una evolución. Ya no hablando tanto del canal, sino jugablemente. Las guías básicas eran básicamente lo que... Guía básica, básicamente. Era básicamente, otra vez. Lo que yo iba aprendiendo mientras iba jugando. Siendo un new life. Así que quise adaptarme un poco a la comunidad. Que se sentía como yo. Como un jugador nuevo. Alguien casual. Es algo que creo que no se tenía muy en cuenta. Dentro de la comunidad de Destiny. Al momento en el que yo llegué a hacer videos de esto. Oh, shit. Creo que es algo que no estaba tan visto en ese momento. Y durante las primeras guías que llegué a hacer. Ya pasando un poquito de lo básico. A lo un poquito más complejo dentro del juego. Empezaron a llover un poquito más de críticas. Siendo honesto. Críticas, pero no críticas constructivas. Sino críticas de lo feo. Nunca había tenido tanto hater. Eso sí, muchos comentarios positivos. De gente que entendía el concepto. Pero también me dio a entender esta serie de videos. Que hay mucha gente tóxica. En todo tipo de comunidades. De videojuegos, de música. Pero en este caso nos enfocábamos más, obviamente. En este juego. Supongo que al ser un juego Loader Shooter. Pues siempre va a estar el sujeto que va a tener como este instinto de superioridad. ¿Sabes? What the fuck con mi cabello. De superioridad. Porque tiene tal arma. Porque puede hacer tal skills. No sé. La razón que sea. Quise llegar un poquito a romper ese... A sacar un poquito de quicio a esa gente. Intentando hacer cosas casuales. Que si... Fasta, no te pongas esa armadura con esta arma. Pues mira. Me lo puse y me saqué esta partida y me divertí. Y sí, uno se puede divertir haciendo cosas que no es lo que realmente un pro debería hacer. Así que durante todo este año sufrí una evolución de pasar de el contenido súper básico de Destiny 2 en cuanto a guías. A pasar a contenido súper básico. Pero ya metiéndonos a terrenos un poquito más peligrosos en donde igual y puedo sacar de quicio alguno que otro. Diciendo, wow, esta arma es la mejor, este tal y cual. Simplemente para divertirnos. Para ser un jugador casual. Y vaya a quise enojar a algunas personas. No sé por qué. No lo entiendo. Sí, siempre he explicado que es contenido casual. Que... No sé. Que no se lo tomen en serio. Simplemente me meto partidas del crisol y me intento pasar un buen rato y grabarlo. Afortunadamente los colegas youtubers de acá de Destiny pues lo han entendido. Y me parece... Es un temor que tenía dentro de mí. Que no entendieran este concepto y sin querer me terminara llevando mal con ellos. Pero no. Dentro de este año en la comunidad de Destiny 2 me he topado con excelentes personas. Que hacen lo mismo que yo. O sea, hacen videos, hacen directos de Destiny con otros enfoques. Pero uno de mis miedos en este año era conocer alguno de ellos. Y que, no sé, existiera alguna rivalidad o algo. No sé. Porque me daba mucho miedo la toxicidad que puede haber dentro de un juego. Me daba miedo que alguno de estos youtubers la representara. Pero no. Todos son muy buena gente. Estoy muy agradecido por su recibimiento. Hemos cuestionado muchas veces lo que hace Bungie con este juego. Demasiadas veces. Creo que después de pasar de subir guías básicas. Y luego a subir gameplays normalones. Casuales más que nada para divertirse un rato. Pasamos a un término un poquito más serio. Un poquito más crítico. Al pasar a este lado un poquito más crítico. Vimos todo lo bueno, todo lo malo que está haciendo el juego. Que está haciendo la desarrolladora. De cosas que planean para el futuro. Y creo que esta ha sido mi etapa favorita de este año en cuanto a Destiny. Porque me gusta mucho meterme un poquito más allá de lo que nos muestran en pantalla con el simple videojuego. Me gusta ver qué es lo que hay detrás. Qué personas hay detrás. Cuáles son las ideas que están fluyendo. Cuáles son los futuros posibles para ver en algún momento en el videojuego. Sacamos videos como el de si es posible que veamos Forsaken de manera gratuita en algún punto. Inclusive hasta alguna vez cuestionamos el hecho de que hayan considerado sacar un Battle Royale para Destiny. Es una idea súper descabellada para como se tiene entendido el juego a día de hoy. Pero de eso se trata. De intentar encontrar algo que sea interesante. Pero a la vez que esté dentro de las posibilidades de Destiny. Buscar un poquito más allá. Me han costado mucho más hacer videos con este formato. Pero al final son los que más disfrutaba. Tanto para editar como para grabar. Y tenían mucho tiempo de pensamiento creativo. O sea, no podía despegarme en ningún momento. Porque siempre que jugaba Destiny 2 estaba pensando en cosas de... Si de repente sacaran esto para este juego. Creo que es la etapa que más he disfrutado. Fue de las últimas. De hecho, hasta el día de hoy. Y gracias al feedback de la comunidad. Vamos a tener un cambio bastante drástico para este año. Con la salida de Beyond Light. Más allá de la luz. Consideré correcto subir un video así. Un poquito retomando todo lo que hemos visto con este juego. Dentro de y afuera de con mi canal. Para darle como una especie de cierre a esto. Es que prácticamente Beyond Light es lo que tendría que haber sido Destiny 3. Si no se hubiera ido Bungie de las oficinas de Activision. Si no se hubieran hecho independientes. Así que vienen cosas muy padres, muy buenas. A ver qué tal. A ver qué surge con este juego. Ya veremos. Les recuerdo que voy a estar pasándome la campaña entera de Beyond Light. El martes de la siguiente semana. Cuando salga la expansión. Vamos a estar jugando la campaña entera en un solo directo. Así que te espero por allá. Y eso, creo que he recapitulado un poco de todo. Un poquito de todo. Creo que lo he hecho bastante bien. Y para este video no quería tener ningún guión ni nada. Este video no lo estoy haciendo con el mérito de conseguir visitas. O hacer clickbait o algo así. Simplemente para comunicarme con la gente que le gusta el contenido de este juego. Y no sé. Tener un poquito de plática. Recapitular un poco, vaya. En general este año me ha gustado bastante. Pudo haber sido mucho mejor en cuanto a contenido del juego. Sí, pero lo he disfrutado. Eso no lo niego. A pesar de ser un año muy fuerte en otros sentidos. Lo he pasado muy bien con Destiny. Y agradezco mucho su apoyo dentro de este. En fin, espero que les haya gustado este video. Que lo hayan disfrutado. Redes sociales en la descripción. Instagram y Twitter. Para que me vayan a stalkear legalmente. Ser video de Discord igualmente. Por ahí subimos muchos momazos. Te dejo este video por acá. Y este otro video por acá. Son recomendaciones personales que yo creo que te van a gustar. Y pues nada. Nos vemos en otra ocasión. Bye bye.